Música Bueno, batazo por tercera, el disparo a segunda, uno a primera, doble play El parto fue de gemelos, mis amigos Apenas un imparable, pero en el primer enfrentamiento permitió cinco carreras limpias Bueno, batazo de línea, Urrutia, la pelota por toda la raya Rupo a la segunda, Urrutia No llegaron los batazos a la hora importante y no se consiguió mucho Bueno, García está sacando un batazo de línea que está buscando atrás el patrullero Sigue atrás, la pelota contra la pared, es una sábana Para que se arrojó Rupo a la capital dominicana El batazo dio en lo más profundo allá Para remolcar la primera de los gigantes que están ganando una por cero Miren lo importante que es que se envase Gamer, que no es un corredor rápido Pero este es un batazo que aún para Junior Lake, que siempre hace un buen corte Él estaba corriendo todo el tiempo Ahora, quiero darle crédito a ese coach de tercera Miren, yo me fijé muy bien Cuando él le estaba pidiendo que siguiera Miren, el tiro fue cerca Había un riesgo y definitivamente es lo que estamos viendo Matazo de Guzmán, retrasado de la pelota Pique en la raya Va a ir a zona foul, va a llegar sin problemas hasta la intermedia Y aquí hay tocle para Jonathan Y está la reacción de un hombre que ha bateado bien en toda la temporada Y es el único jugador de los Leones En el partido de esta noche que ha conectado al menos dos hits Los Leones tienen tres en la pizarra Jonathan Guzmán, en tercera base, tiene sencillo y doble Y abre este episodio Listo, Anderson Pilar El batazo de Framil, que toma el intermedista El disparo a segunda, out Pudieron hacer el out en la intermedia Pero entra en carrera Desde la tercera, Junior Lake Con la ventaja para los Leones Pueden hacer el out en segunda Anoten la carrera remolcada para la Mole Corriendo Junior, iba a ser difícil evitar eso Por lo menos, ya Michael es retirado Corredores en las esquinas con solamente un out Una entrada importantísima Y tomando en consideración cómo está el playoff Batazo que vale Y entra la tercera para los Leones Que ahora están ganando tres por una En esta parte alta del sexto Hablamos de Franchi Cordero Y que ya llevaba en los partidos de post-temporada Cinco oportunidades, seis Con el imparable anterior Que el hombre podía llegar a la base Ahora lo hizo con este batazo por el medio del terreno Que ha sido desde su entrada muy efectivo Listo otra vez Roscoe Un espacio grande entre primera y segunda Porque el intermedista está cerca de la almohadilla Batazo de Leary por la raya La pelota cruza buena Va a ser una extra base Nadie va a parar a Siri aunque no haya Y tirar a Juan sería un compromiso Siguió para tercera García llegó Triple barreserva Nadie lo paraba Lo que hizo Mauricio Rodríguez fue perfecto Quitarse de ahí No, porque no lo iba a ver No lo iba a decir Lo iba a llevar Porque Siri había mirado muy bien Yo también me fijé Cuando la pelota todavía El jardinero no la tenía El estaba en tercera Y es lo que aprovecha Leary Tuve un poquito de problema El jardinero izquierdo Franchi Y se coloca en el segundo lugar Bueno, si no está sacando Matazo de repunto Que va buscando atrás el patrullero Se traje de atrás cerca De la pista de seguridad Toma la pelota Y se va a empatar el juego Le dio en la mamacita Esa pelota a Osuna Y entra caminando Desde la tercera Leury García Con el empate De los gigantes Aquí en su casa Tres por tres Está el juego Buena capacidad De reacción de gigantes La primera vez En este partido Preparado otra vez El picheo Batazo bueno para dos El disparo A segunda Uno A primera El parto Fue de gemelos Mis amigos Un batazo Dos Dos Con su gorra Bueno Si ya está sacando Un batazo profundo Que está buscando atrás El patrullero Es que no sigue atrás Se metió en la pista De seguridad Perdí la conexión con ella Tan lejos Que ya no la veo El patrullero Bueno el batazo de Siri Es el hombre con más honrones Desde el 2017 Hacia la fecha Es lo primero Lo segundo Es que él se convierte Con este batazo En el principal jugador De honrones El que más ha conectado En la franquicia De los gigantes En playoff Con 15 15 de sus 17 Jorrones en playoff Han sido conocidos Antes Superando a Nelson Cruz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!